Bueno señores, aquí estamos en el Calvario, el cautivo para los amigos. Como puede estar apreciado. Ahí están los oasis de Lorenz de Arabia y demás, también se ha rodado aquí alguna escena que otra de esos, y hoy nos disponamos a investigar esta rambla, en el resierto de Taberna. ¿Más palabras? ¿Eh? ¿Más palabras para el público? ¿Cómo se llama esto? El autocorce que hace sufrir. ¿Cómo se llama esto? El Calvario. Alia el cautivo. ¿Cómo se llama esto? Allí podemos ver el ayatolá. Y cambio y corto.